Sí, bueno, ya sabemos el rival y un rival difícil, pero nosotros muy concentrados, muy conscientes de lo que queremos y sabemos que vamos a hacer dos partidos vibrantes, pero el equipo está perfecto. Pues es que es un clásico capitalino, dos equipos llamados Los Grandes, el momento que viven los dos equipos, creo que es el tiempo que tienen sin conseguir un título, entonces por eso lo hace diferente. Porque me parece que si analizamos cómo pasamos los dos a la final, pues ellos sufrieron más que nosotros en Moreno.